Buenas tardes desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este sábado ha habido sorteo de Lotería Nacional. El segundo premio ha recaído en el número 7124. El primer premio ha sido para el 82.612. El premio especial al décimo ha recaído en la fracción quinta de la serie séptima del número 82.612. Los tres reintegros del sorteo han sido 2, 5 y 8. Esta noche habrá sorteo de la primitiva con un bote de 4.600.000 euros. Buenas tardes y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas tardes desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este domingo ha habido sorteo de Lototurf con un bote de 1.430.000 euros. Esta ha sido la combinación ganadora. 6, 14, 16, 28, 29 y 31. Caballo ganador de la cuarta carrera número 9, reintegro 1. También ha habido sorteo del gordo de la primitiva con un bote de 12.200.000 euros. Esta ha sido la combinación 4, 11, 15, 21 y 35. Número clave 4. Mañana habrá sorteo del Bonoloto con un bote de 600.000 euros. Buenas tardes y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este lunes ha habido sorteo del Bonoloto que ponía en juego un bote de 600.000 euros. Esta ha sido la combinación ganadora. 6, 7, 26, 27, 32 y 44. Complementario 49, reintegro 1. Mañana el nuevo sorteo de Bonoloto y también de Euromillones con 21 millones de euros. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este martes ha habido sorteo del Bonoloto. Esta ha sido la combinación ganadora. 2, 4, 8, 32, 38 y 45. Complementario 16, reintegro 7. También ha habido sorteo de Euromillones con un bote de 21 millones de euros. Esta ha sido la combinación. 1, 11, 20, 22 y 35. Números estrella 8 y 10. Mañana el nuevo sorteo del Bonoloto. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este miércoles ha habido sorteo de Bonoloto. Esta ha sido la combinación ganadora. 6, 26, 32, 33, 38 y 45. Número complementario 44, reintegro 8. Mañana habrá sorteo de Lotería Nacional y también de la Primitiva. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Este jueves ha habido sorteo de Lotería Nacional. El primer premio ha recaído en el número 899. También ha habido sorteo de la Primitiva. Esta ha sido la combinación. 14, 25, 29, 40, 42 y 47. Complementario 37, reintegro 4. Mañana habrá sorteo de Bonoloto con 600.000 euros y también de Euromillones con 33 millones de euros. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe. Buenas noches y bienvenidos a su cita diaria con los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Hoy viernes Bonoloto tenía un bote de 600.000 euros. Esta ha sido la combinación. 11, 16, 25, 41, 43 y 47. Complementario 28, reintegro 0. Como es viernes, también ha habido sorteo de Euromillones con un bote de 33 millones de euros. Esta ha sido la combinación ganadora. 14, 17, 28, 29 y 39. Números estrella 1 y 11. Mañana tendremos Lotería Nacional y también sorteo de la Primitiva con un bote de 4.400.000 euros. Buenas noches y como siempre, que la suerte les acompañe.